Salam alaikum amigos Conversación número 6 Mujadatha En el hotel Fí al funduk Fí al funduk Funduk es hotel O lo voy a decir hotel en árabe también Fí al funduk Aquí hay cuatro palabras Me gustaría tener una habitación Quatro palabras Me gustaría Al husul Al husul Tener A la ghurfa Una habitación O un cuarto Que sería una habitación individual Argabu Que sería Argabu Begurfa Habitación O cuarto Le chachs Wahed Para una persona O individual Argabu Argabu Begurfa Le chachs Wahed Argabu Begurfa Le chachs Wahed Cuatro palabras Cuatro palabras Quiero una habitación con dos camas Quiero una habitación con dos camas Begurfa Bisserirain Significa dos camas Con dos camas Serir Es una cama Serirain Dos camas bowling mak Lumet Green Tres palabras. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es me? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Está incluido el cargo por servicio? ¿Hal هذا y te da un buen al servicio? ¿Y te da un buen al servicio? ¿El servicio? ¿Hal هذا y te da un buen al servicio? Yo sé que está poniendo un poco difícil, pero con la práctica lo vas a saber pronunciar las frases. ¿Hal هذا y te da un buen al servicio? ¿Tienes algo más barato? ¿Ayújadú? ¿Shey un arcoz? ¿Ayújadú? ¿Shey un arcoz? ¿Ayújadú? ¿Ay? ¿Shey un algo? ¿Arcoz? ¿Paraato? ¿Más barato? ¿Ayújadú? ¿Ayújadú? ¿Sey un arcoz? ¿Tres palabras? ¿Echú una reserva? ¿Láquad hajaztú? ¿Mín? ¿Qabl? ¿Láquad? ¿Hajaztú? ¿Mín? ¿Qabl? ¿Necesita un depósito? ¿Hal tahtáj ilá arbon? Arbon aquí es depósito. Cuatro palabras. ¿Hal tahtáj ilá arbon? ¿Hal tahtáj ilá arbon? ¿Podría mostrarme un cuarto mejor? ¿Hal tahtáj ilá arbon? ¿Hal tahtáj a lo que tú reení? ¿Ghorfa afasal? ¿Hal tahtáj ilá arbon? ¿Aquí hay 6 palabras? ¿Hal tahtáj a lo que tú reení? ¿Podría? ¿Hal tahtáj? ¿Hal tahtáj a lo que tú reení? mostrarme an turini guurfa afdal otra habitación una habitación mejor guurfa afdal ¿Hal tasatía an turini guurfa afdal me gustaría poner algunas valiosas cosas en la caja de seguridad a waddu me gustaría an adaboner baz el asyia alfamina algunas cosas valiosas en la caja de seguridad a waddu an adab me gustaría poner baz el asyia alfamina algunas cosas valiosas en la caja de seguridad en la caja de seguridad biirsal amti'ati ila guurfa ti seis palabras ¿Hal ¿Hal tasmach mubadría biirsal mandar amti'ati aquí ¿Mie que bahi? ila guurfa ti para mi habitación ¿Hal tasmach biirsal amti'ati ila guurfa ti me bob guurfa en la caja de control